Está sonando Tu música favorita RCB Bolivia El nuevo del Valle Fresh es para los rebeldes Esos que transforman sus comidas en experiencias memorables Celebremos su rebeldía Y brindemos con el nuevo sabor Fruit Punch Por comidas más jugosas Creando más éxitos que enamoran Más y más corazones Y aclamado por su público Ellos son Los Reyes de la Cumbia ¡Cumbia! ¡Elizmas! Internacional Alex Amador y su grupo ¡Elizmas del Amor! Yo otra vez hoy te estoy Mezango en todo Con composiciones propias Originales Y un estilo único ¿Cómo te extraño? Y cómo te extraño No sé vivir sin ti Resígnate corazón Resígnate corazón A perder otra vez Y mucho más ¡Elizmas del Amor! ¡Elizmas! Para tus fiestas y cualquier acontecimiento Los eventos son totalmente garantizados Contratos directos y reservaciones en toda Bolivia 75 87 94 40 73 22 69 44 Simplemente la Cumbia Internacional de Alex Amador Y su grupo ¡Elizmas del Amor! Este es el bar que está establecido 106 FM F訓iro 15 Y su grupo Gracias por ver el video.